Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cómo me provoca, boca, boca Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cómo me provoca, boca, boca Cuando tú me besas, te pisas cabezas Suéltate el pelo, suéltate el pelo Suéltate el pelo, para que Final del cuento, sé muy dentro que yo Quiero volver, que te quiero volver Quiero darte besas hasta el amanecer Contigo quiero desaparecer Me dejas de callar, perdida, enamorada Por eso quiero más, quiero más, quiero más A mí, en mí Confía en mí In your eyes, but it's magic Everybody's gonna see that you have it There's a voice that ain't gonna make it happen Pare, no pares No, no, no perdidas jamás Lo que sueño se cumplirá You're my great escape Feels too good to give away Y me perderé, y me perderé We found love, no one can take it away Final skipper The fire me vuelve a quemar Y yo, I wanna get wild with you I'mma take the lead, come a dance with me Baby, baby, like, you'm gonna be For a fred to the control But you make you so happy You play my heart, I'm falling apart Just like I knew I El melocotón Oye, pero que riesgo Me bajé a ir a John y me vine de directo de acá Transcurre en el boliche Te preguntas si te gustas